Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de Solid Edge Club, donde les agradecemos muchísimo que mantengamos nuestro micrófono en mute para que la sesión sea un poquito más fluida y al final de esta sesión podemos abrir los micrófonos para dudas y respuestas. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las herramientas de Solid Edge exclusivas para Startup. Para esto vamos a desarrollar la siguiente agenda, donde vamos a estar viendo acerca de Siemens Digital Industry Software, la empresa digital, un tema de registro de marcas, el programa de Startup, los requisitos y módulos que nos ofrece Siemens, una demostración por parte del software de Solid Edge, el programa de seguimiento, algunas conclusiones y preguntas y respuestas. En esta ocasión tenemos dos invitados especiales, la licenciada Melisa Medina de Lextratega, quien nos va a estar hablando acerca de las empresas digitales y lo que es el registro de marca. También King Cruz de Siemens Digital Industry Software, quien nos va a estar explicando acerca de las capacidades de Siemens para atender los requerimientos de la industria. Por nuestra parte, mi compañera Ileana Abaca, quien nos va a estar ayudando en las demostraciones de los alcances del software y su servidor Manuel Gutiérrez para atender sus dudas. Aquí le cedo la palabra a King para que nos platique un poquito acerca de las capacidades de Siemens y algunos datos interesantes. Adelante, King. Buenas tardes. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Yo soy King Cruz. Estoy en Siemens, específicamente en la parte de Digital Industries Software y estoy también en la parte de Solid Edge. Rapidísimo les platico acerca de Siemens. Bueno, pues como ustedes saben, Siemens es una empresa global y bueno, pues hoy en día estamos dentro de los top 10 a nivel global de empresas de software. Tenemos más de 24,500 ingenieros en software, más de un millón de activos conectados y más de 250 ofertas, incluyendo los servicios digitales y aplicaciones industriales. Nosotros estamos enfocados directamente con la parte del gemelo digital. y bueno, pues año con año estamos mejorando y escuchándote para poder mejorar nuestros servicios. Como les platicaba, nosotros estamos en la parte de industrias digitales, pero Siemens, bueno, pues no solamente se dedica a eso, sino aquí tenemos las otras vertientes, que es el de gas y energía, la de infraestructura inteligente, movilidad, Gamesa y Siemens Health Engineers. Como ustedes podrán ver, tenemos dentro de industrias digitales toda una gama de propuestas, de soluciones que le dan valor a tu empresa. Por ejemplo, ahí en la imagen podemos ver todas las opciones que les estamos viendo nosotros como Siemens y junto, obviamente, con nuestro socio de negocio, Voltec. Viene la parte que les platicaba del gemelo digital, ingeniería generativa, también eléctrico, electrónico, el cual se integra al 100% con el modelado mecánico. También hay fabricación adictiva. Tenemos ahora todas nuestras licencias también ya dentro de la nube. Entonces, bueno, pues como ustedes pueden ver, tenemos un abanico de soluciones para la empresa y soportadas todas por ingenieros especializados en cada una de esas soluciones. Excelente, Kim. Muchísimas gracias por esta breve introducción acerca de las capacidades de Siemens y los sectores. Pues como vemos, Siemens es una marca con mucho peso y presencia en las diferentes áreas industriales y con una gama de soluciones para todas las necesidades en cuestión de digitalización de hoy en día. Antes de entrar a lo que es el programa de Startup, me gustaría hacer esta, mostrar esta pequeña nota de Steve Blank, considerado como el padre de lo que es el emprendimiento moderno, donde nos señala que un Startup es una organización temporal diseñada para buscar un modelo de negocio que sea repetible y escalable. Una empresa es una organización que permite que una organización permanente diseñada para la ejecución de un modelo de negocio que sea repetible y escalable. Entonces, pues con esto damos inicio al tema de lo de Startups. Para esto, también la licenciada Melisa nos estará platicando un poquito acerca de la importancia de lo que es registro de marca, sobre todo en estos temas de emprendedurismo. Adelante, Melisa, si gustos platicarnos acerca de... Hola, buenas tardes a todos. Bueno, comenzando con la importancia del registro de marca, les comparto los siguientes datos. Durante el año 2021, hubo más de 200 mil solicitudes de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esto equivale a un crecimiento del 20% superior al año 2020. Lo que evidencia que posterior a la pandemia, las empresas empezaron a digitalizarse, obviamente por las consecuencias derivadas del encierro, ¿no? En razón del crecimiento en ventas y posicionamiento en páginas de internet y demás plataformas de redes sociales. En razón de este crecimiento, las empresas se empezaron a dar cuenta que existe un sinnúmero de marcas similares y en ocasiones iguales a las propias, las cuales en diversas ocasiones se encuentran ya registradas e impiden que en el caso de que tu marca se encuentre en una similitud o igualdad y no se encuentre registrada, tengas que dejar de usarla y cambiar el nombre comercial. En cierta ocasión, llegó un cliente al despacho y el cliente estaba, cliente Ye, vamos a llamarlo. Tenía en el mercado cinco años operando, únicamente en el municipio y estado de Chihuahua, con nombre y marca comercial conocida por la sociedad. Sin embargo, cuando su negocio se empieza a expandir, evidentemente quiere empezar a formalizar su negocio. Bueno, en este orden de ideas, cuando él empieza a querer llevar a cabo dicha formalización, nos contactó a nosotros como una asesoría legal y una de las partes con la que quisimos iniciar fue con el registro de su marca ante el INPI, porque ya iba a ser un registro nacional, vaya. Sin embargo, nos enteramos al realizar toda la búsqueda fonética, el nombre comercial, etcétera, que la marca que él tenía, su nombre comercial, desde hacía tres años, ya estaba registrado con una persona X. Obviamente, todo esto tuvo un trasfondo que sí le afectó en cuanto a que su proyecto de expansión se vio en cierta parte limitado por el tema de recuperar su marca. En este caso, sí pudimos recuperar su marca porque pudimos acreditar con diversa documentación que la persona que la tenía registrada nunca la había operado y nuestro cliente, pues, obviamente ya tenía un antecedente, ¿no?, en cuanto al uso comercial. Un dato importante de todas estas cuestiones que les acabo de comentar es que muchas personas se dedican a hacer registros de diversas marcas con la finalidad de vendérselas a los negocios que la operan y así obtener un lucro económico indebido. No sé si podamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el ejemplo que les acabo de comentar, obviamente podemos deducir que evidentemente existe una importancia de proteger nuestra marca ya que forma parte de nuestro patrimonio como empresa. Y al llevar a cabo el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tenemos muchos beneficios preponderantemente los siguientes. En primer lugar, vamos a garantizar el uso exclusivo de nuestra marca por 10 años, evidentemente con una posibilidad de renovarse por el mismo periodo. Aumenta el valor de nuestra empresa. Tenemos la posibilidad de que si nuestro negocio llega a un crecimiento exponencial, poder empezar a hacer franquicias con nuestro negocio y te distingue de la competencia. Estos son los datos, bueno, los beneficios más relevantes. Por otro lado, el registro de marca es muy sencillo y relativamente es muy económico para el tiempo de protección que son los 10 años. Esto a comparación de todos los beneficios que se obtienen al llevar a cabo dicho registro. En la diapositiva que estamos viendo les comparto algunos de los datos importantes a considerar para llevar a cabo el registro de nuestra marca. En primer lugar, se debe de llevar a cabo una búsqueda fonética. Esto con la finalidad de determinar que a la fecha en que tú vayas a llevar a cabo tu registro formal de marca ante el INPI, no existan similitudes o igualdades con otras marcas y que sea más sencillo llevar a cabo tu registro sin ningún contratiempo. Por otro lado, existen varias formas en que tú puedes registrar una marca. Puede ser una publicación de un nombre comercial, un registro de un aviso comercial, registro de marca, un registro de una marca colectiva o un registro de una certificación. Por otro lado, debemos determinar en qué clase se debe de registrar tu marca. Es decir, la clase en la que tú vayas a registrar tu marca debe de atender preponderantemente al objeto social del que se trate tu empresa. Actualmente existen 45 clases. Corresponden 34 clases a productos y 11 clases a servicios, los cuales cada una de estas clases son muy extensas en cuanto al contenido para que evidentemente tu registro se pueda adaptar a ellos. Un ejemplo es que si mi negocio se dedica a cuestiones relacionadas con la agricultura, me puedo registrar en la clase 1 correspondiente a productos. Igual, si tengo una empresa que se dedica a la publicidad, me tengo que registrar en la clase 35 que corresponde a un servicio. Por otro lado, puedes registrarte en todas las clases de productos o servicios que se adapten a la consecución de tu objeto social. Sin embargo, es preciso aclarar que en cada clase o en cada producto en los que tú te vayas a registrar, tienes que pagar un derecho. Posterior a estar determinados todos los requisitos que les acabo de comentar, se realiza el procedimiento de inscripción ante el INPI, el cual puede tardar en que te entreguen un título de marca entre 4 y 6 meses. Sin embargo, en cuanto tú presentas tu escrito solicitando el registro en cierta clase o en cierto producto, automáticamente obtienes una protección en cuanto a tu marca y a tu uso. es decir, a partir de ese momento tú puedes empezar a utilizar la marca como si fueras el propietario. Por último, es preciso señalar que existe una serie de panoramas y de hipótesis que pueden surgir respecto al registro de una marca. Esto obviamente depende de cada caso particular, sin embargo, siempre existe la posibilidad de aunque tu marca ya esté registrada, aunque haya una similitud en cuanto al nombre, poder presentar ciertos oficios ante el INPI y en esa tesitura evidentemente poder lograr un registro. Es todo por mi parte, me pongo en la orden sobre cualquier duda, comentario o incluso asesorías que necesiten. Creo que es muy importante llevar a cabo el registro de tu marca porque es una protección tal cual hacer una formalización en escritura pública de la misma. cualquier cosa pueden contactarse conmigo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias Melisa por esta información tan importante. Lo que estamos viendo en cuestión de lo que son empresas que se están empezando a formalizar con esta es algo ya para considerar. La información que nos estás entregando es valiosa y es aquí donde va de la mano con lo que está viendo Siemens para la parte de los startups. Viendo y atendiendo las necesidades de todas estas empresas que están requiriendo ese impulso o ese arranque para poder profesionalizarse, pues aquí nace este programa con las necesidades de llevar productos y servicios al mercado de una manera rápida con las herramientas de Solid Edge que hacen realizar las ideas con el programa de forma gratuita para arrancar y formalizar de una forma este vaya profesional. Esto pues facilita el desarrollo de para este tipo de empresas y pues con un software de alta de alta calidad y soportado por 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 el equipo de Goltec. Aquí un dato muy importante podemos ver que Siemens está promoviendo este programa de startup con la plataforma de Solid Edge en más de en lo que son 40 países haciéndolo de manera global y siendo México uno de estos países seleccionados para poder llevar este tipo de programas. Dentro de estos programas pues 2000 se están corriendo actualmente 2100 startups en lo que es a nivel mundial. ¿Qué son los requisitos para poder tener este acceso al programa de startup de Siemens? Bueno, pues tiene que ser una empresa que sea dedicada a la parte de diseño y fabricación de producto. El siguiente requisito pues también es que esta empresa ya esté registrada legalmente por lo menos con tres años de antigüedad o máximo tres años de antigüedad que lo que es el financiamiento que tiene esta empresa sea menor de un millón de dólares al igual los ingresos anuales que sean menores a un millón de dólares. Aquí este también se encuentra lo que es el código QR donde puede encontrar más información acerca de este programa de startup. En este en esta siguiente diapositiva estamos viendo pues todo lo que lo que va a abarcar el licenciamiento de Solidech y para esto cedo la palabra a mi compañera Ileana. Ok, muchísimas gracias Manuel y buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy aquí y como lo comentaron mis dos compañeros anteriores es muy importante pues el registro de marcas y cómo es que Siemens nos va a apoyar en esto. Aquí estamos viendo el portafolio de Solidech que está dentro de este programa de startup. Siemens al estar siempre promoviendo la mejora de tecnología y la accesibilidad de esta a todos hace este programa y que es lo que incluyen no nada más es el programa de diseño de Solidech que ya hemos estado hablando de él en sus diferentes aplicaciones y ventajas el manejo de grandes ensambles tiene la parte de diseño que más es lo que ofrece tiene estos módulos adicionales este programa de startup entonces ustedes ya estén analizando si cumplen con los requisitos anteriores si tienen en mente que digan de que es que nosotros estamos somos un equipo y estamos o somos una persona que nos interesa diseñar un producto porque ya encontramos esa necesidad se pueden acercar con nosotros y ya les damos la asesoría para poder estar participando en este programa entonces cuáles son los módulos que vienen dentro de este paquete uno es el modelado basado en definiciones que quiere decir esto que voy a estarle añadiendo cotas a mi modelo 3D y las voy a poder estar transportando a lo largo de este flujo de trabajo que si voy a estar haciendo el CAM en el CAM se van a ver todas estas anotaciones todas esas cotas que yo estoy haciendo si estoy haciendo el manual electrónico usando 3D publishing también las voy a poder estar haciendo entonces aquí nosotros ya vamos a poder estar utilizando estas herramientas también vamos a tener esta solución de simulación avanzada que es lo que quiere decir esto que vamos a tener la simulación el paquete de simulación más completo de solidez que nos va a permitir hacer análisis estáticos dinámicos les voy a estar platicando un poquito más de estos aquí y también el diseño de tuberías por si su empresa está enfocada en hacer alguna automatización también lo van a poder estar haciendo el diseño de P&ID también lo van a poder estar haciendo cableado el diseño de arneses el flow y FD para solidez también lo traen o sea vean como este está abarcando diferentes áreas de la industria para que si ustedes dicen no pero es que nosotros nada más hacemos queremos estar maquinando piezas o la empresa va a estar para maquinar piezas también ofrece una solución de cam pro no quiere decir que ustedes tengan que elegir una de todas estas tienen acceso a través de este programa de Startup de Siemens van a tener acceso a todas estas pero bueno qué es lo que incluye cada una de estas o cuáles son las ventajas si tienen alguna duda se pueden acercar con nosotros y nosotros o pueden estar revisando nuestro canal de YouTube o las sesiones anteriores en el blog aquí van a estar encontrando que ya hay webinars de todas estas aplicaciones de manera más este más específicas por si ustedes identifican una necesidad de su producto por ejemplo para la parte de diseño pues vamos a tener que podemos pasar el diseño del 2D al 3D geometrías complejas qué quiere decir esto que si yo quiero diseñar una un producto con alguna superficie ya que las tendencias pues van un poquito más enfocadas a esta forma orgánica lo van a poder hacer estas las características de plástico si quieren automatizar el diseño que van a tener una familia de productos como si fuera un este un un teléfono la versión la mini mediana y la S entonces ahí lo van a poder estar haciendo el ruteo eléctrico ya que ahorita la mayoría de los componentes de los productos ya tienen esta parte eléctrica ya lo vamos a poder estar haciendo en diseño 3D las los marcos y soldaduras las estructuras esas que nosotros conocemos que se construyen a través de perfiles el ruteo de tuberías chapa metálica todas estas aplicaciones también en el catálogo de partas estándares y el modelado basado en definiciones todo esto es lo que incluye este la parte de diseño de solidez dentro de este programa vean que no nada más es de que nada más puedes hacer croquis y extruir no está muy completo vienen con muchísimas aplicaciones vienen muchísimas opciones de hacer las cosas y sobre todo que el material esto es muy muy importante si ustedes dicen ok me interesa pero de aquí a que aprendo de aquí a que hay un curso aquí nosotros funcionamos como asesores les podemos estar orientando si necesitan un curso nosotros hacemos cursos regularmente para hacer la capacitación en este programa en solidez o si ustedes dicen no yo soy más actodidacta y necesito estarlo trabajando y hacerlo yo solo toda la información disponible para aprender solidez está libre dentro de la plataforma de ayuda del programa entonces ese no va a ser un límite el que falta información entonces por la parte de diseño viene esto después en síncronos tenemos las siguientes características estas características no quiere decir de que nada más vamos a o que síncronos tenemos un capítulo especial una sesión especial de solidez café acerca de lo que es síncrono y lo que podemos hacer si gustan ir a dar una vuelta también lo pueden hacer entonces aquí con síncronos vamos a poder estar interactuando con el modelo matemático de nuestra de la pieza del diseño que estemos trabajando no importa si es chapa metálica si es un ensamble si es una pieza si es un archivo importado vamos a poder estar haciendo todas estas interacciones en la parte de simulación esta que está muy muy completa viene para análisis estático viene para un análisis térmico viene para un análisis de fluidos entonces ya las limitaciones de qué tanto queremos analizar o hasta dónde queremos llevar la comprobación de funcionamiento de nuestros de nuestros productos la vamos a determinar nosotros después de esto viene la parte de manufactura también ofrece unas soluciones por parte de manufactura que incluyen el CAM de tres ejes y la parte de nesting para que ustedes estén revisando si dicen bueno es que nosotros vamos a hacer anidamientos y nos vamos a estar enfocando van a tener el mejor software ahorita disponible en el mercado para que hagan el acomodo de todas esas piezas que quieran hacer el corte entonces vean como todas las herramientas están dentro del portafolio y no para que digan de que no pues es que yo voy a hacer un producto unas llaves electrónicas especiales y pues no tiene electrical también tiene electrical tiene esta parte de electrical entre un entorno y otro y por último tiene esta de publicaciones técnicas que esta es de las menos populares pero es de las más útiles ¿por qué? porque esta es la que va a ser la interfaz por así decirlo entre o el canal de comunicación entre el diseñador y el mundo exterior porque ¿qué hace esta parte de publicaciones técnicas? esta nos permite crear manuales digitales tanto para usuarios como para los nuevos que entran a la a la empresa de que mira es que nosotros diseñamos estas máquinas unas máquinas de coser y se ensamblan de esta manera así las pueden hacer ustedes estos manuales digitales entonces ya hablé un poquito vamos a estar viendo un poquito acerca de cada una de estas características de cada uno de estos entornos vamos a hacer una demostración de nuevo no vamos a poder abarcar todos los puntos ¿por qué? porque ustedes están viendo que son muchísimos pero ya hay varios que cuentan con sesiones especializadas entonces si están interesados en alguna de estas temáticas se pueden dar una vuelta al blog entonces vamos a estar viendo esta parte en la parte de diseño que tenemos pues todas estas características todo es en el entorno 3D también tenemos para la creación de planos tenemos la de chapa metálica crear el flat aquí va a depender ya mucho de la industria de qué es lo que de qué es lo que vayan a estar fabricando de qué es lo que vayan a estar diseñando si hacen mejoras también van a tener esta parte de mejoras y ahorita vamos a estar hablando del modelado basado en definiciones ¿qué es lo que hace esto? esto es una parte de las mejoras de para evitar pérdida de información entre las diferentes aplicaciones de solidez pero vamos a ir ahora sí al programa entonces ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? vamos a estar diseñando una de estas tasas para estar viendo este uso de aplicaciones como es esta parte de diseño de tasas que es esto de modelado basado o las modelado basado en definiciones aquí es en donde nosotros vamos a tener la opción de compartir información ¿qué información nosotros podemos tener de nuestro diseño? nosotros vamos a poder tener muchísima información por ejemplo esta es la interfaz de Solid Edge por si son nuevos aquí en el club hay muchos que ya estoy reconociendo que ya tienen varias sesiones acompañándonos unos que son nuevos esta es la interfaz de Solid Edge vean como el área de diseño pues es muy amigable todos los comandos están agrupados de acuerdo a la necesidad y entonces ¿qué es esta parte de modelado basada en definiciones? nosotros vamos a poder estar interactuando directamente con el modelo matemático a través de este volante que es el volante de síncronos que síncronos se los voy a explicar un poquito más adelante de esta manera nosotros vamos a poder estar manipulando nuestras regiones estas áreas cerradas vamos a poder estar haciendo toda esta información también vamos a tener comandos que nos van a estar ayudando y facilitando la manipulación de sólidos para poder estar creando nuestros productos aquí ustedes van a poder estar diseñando todo lo que necesiten por ejemplo desde la base si necesitan el soporte si necesitan alguna algún componente un ensamble si les interese mucho saber la parte del ensamble aquí lo van a poder estar haciendo entonces aquí va a depender mucho de qué es lo que ustedes quieran estar diseñando de nuevo aquí estamos diseñando un producto sencillo una taza que va a requerir obviamente su arnés vamos a poder estar manipulando vamos a tener acceso a todos los comandos vean cómo es fácil y rápido también tenemos un menú radial el cual nos va a estar otorgando la facilidad de poder estar accediendo a toda la información vamos a poder estar editando todos estos archivos de manera directa eso es muy importante porque porque hay clientes que si nos dicen de que oye este te mando el archivo y me lo puedes editar un poquito por favor nada más necesito que sea un poquito más grande más pequeño y entonces esos archivos en otros programas de diseño son más difíciles de estarlos manipulando aquí en solidez vean cómo directamente los estoy manipulando sobre las caras ni siquiera tengo que hacer croques simplemente selecciono y ya va a estar aplicando esta parte en las operaciones aquí nosotros vamos a poder estar teniendo la parte de modelado también vamos a tener una librería que se puede estar añadiendo más sin más materiales simplemente con un clic vamos a tener acceso a esta librería que nos va a permitir a nosotros estarle ya dando las propiedades adecuadas a nuestros productos entonces qué tan específicos o hasta dónde podemos llegar pues ya nosotros somos los que vamos a definir eso entonces una vez que ya tenemos esta información aquí estamos viendo todas las cotas aquí está una que podemos estar agregando nosotros a nuestro modelo 3D sin la necesidad de estar recurriendo a los croquis a los planos vean cómo yo puedo estar definiendo toda esta parte directamente aquí de qué me va a servir esto que toda esta información se va a pasar al modelo qué quiere decir si yo abro este archivo en el entorno de cam se va a estar llevando toda esta información incluso si yo le pongo una nota un call out de que esta superficie lleva un acabado sin textura simplemente selecciono en dónde quiero posicionarlo y listo ya tengo todas esas definiciones todas esas notas que son indispensables para el siguiente paso de mi proceso entonces aquí toda esta información es muy importante resaltar ahí está que este se va a estar compartiendo ya no va a existir esa pérdida de información o de que se tenga que recurrir a la parte de buscar el plano de a ver en dónde está de a ver si es la última actualización no aquí directamente en el modelo 3D vamos a tener toda esa información entonces vean cómo el diseño fue rápido fue muy conciso como en unos cuantos clics dimos esta parte de darle la información a nuestro producto ahora vamos a ver otra de las ventajas de esta parte que es de síncronos que quiere decir esto que nosotros ahorita les estuve platicando un poquito de este volante como nada más seleccioné el área extruir e hizo el sólido toda esta tecnología es exclusiva de Siemens si ustedes ven una parecido en otro software quiere decir que son versiones anteriores porque Siemens renta versiones anteriores de esta tecnología entonces aquí con síncronos nosotros vamos a tener la reutilización de nuestro diseño vamos a tener un diseño inicial rápido ustedes vieron en cuantos clics ya creé una taza le puse redondeos e hice ciertos cambios ya apliqué operaciones dentro de este sólido vamos a tener un modelado preciso vamos a tener la edición de datos 3D importados que quiere decir esto si el cliente o un proveedor me dice ok yo te paso estos conectores pero estos son los archivos te lo puedo pasar en step sin problemas ustedes pueden agarrar esos step y los pueden estar editando directamente aquí en la plataforma también vamos a tener el reconocimiento de intenciones de diseño que quiere decir esto que si hay caras similares simétricas el programa los va a estar reconociendo también tenemos la edición de varias partes porque esta parte de de síncronos no se limita a la parte de diseño en 3D sino que va un poquito más allá el reuso de detalles y los cambios de diseño inesperados porque porque es muy común o no sé si hay alguien aquí que le haya pasado de que ok este ya está el producto final ya está terminado ya tenemos todo pero llega el cliente y nos dice no sabes que es que la taza está muy alta no cabe nosotros necesitamos que quepa en esta parte del ensamble y el proveedor me dijo que este lo tiene que lo pone hasta acá abajo entonces nada más tenemos como 5 milímetros para que quepa la taza entonces tienes que hacer la macha parrita entonces imagínense tener que volver a diseñar todo esto desde cero cambiar los croquis como es la forma de diseño de otros programas aquí simplemente seleccionamos la cara y ya le damos un poquito de hasta dónde podemos modificar eso entonces también si dicen de que ok este pero necesitamos una taza que va a ser la que va a sostenerla en este caso como es una tacita que va a sostener en la azucarera que sea del mismo juego pero que se diferencie de la taza y que la azucarera tenga dos asas es un ejemplo nosotros simplemente seleccionamos y le vamos a dar vuelta con este volante de síncronos vean como es sencillo es muy rápido es muy útil y ustedes van a poder estar este utilizando toda esta información y reutilizando esta información y de nuevo este este comando nos va a permitir a nosotros no poder editar archivos que no sean nativos tanto de Solid Edge como por ejemplo alguno de SolidWorks o alguno otro que tenemos aquí entonces ¿qué más vamos a poder estar haciendo? vamos a poder estar agregando moviendo y girando caras de acuerdo a las necesidades de diseño de nuestra empresa entonces yo puedo estar haciendo aquí una extrusión vean como simplemente arrastro las caras todo esto es gracias a esta tecnología que es síncronos entonces vean como esto es muy sencillo de estar utilizando como utilizamos estas características para tener este modelado modelado preciso con síncronos por la parte de simulación pues vamos a tener una simulación estática vamos a tener un análisis térmico vamos a tener la opción de hacer análisis de fluidos de cómo se comporta el viento de acuerdo a nuestros componentes a nuestros elementos si están sometidos a calor si tienen componentes eléctricos todo eso lo vamos a poder estar haciendo también vamos a poder estar haciendo el análisis de estructura si nosotros nos diseñamos a estar diseñando estos módulos de plantas pues vamos a es importante revisar si estos módulos van a estar soportando el peso de todos los componentes lo vamos a poder estar haciendo este tipo de operaciones entonces cómo funciona esto esto vean cómo va a ser lo más sencillo del mundo porque nosotros vamos a poder estar interactuando directamente directamente con las piezas dentro de solidez qué quiere decir esto que nosotros vamos a poder estar trabajando en el ensamble y decir de que ok esta pieza la estoy dando este espesor porque es de acuerdo al diseño porque es como queda pero qué pasaría este si necesito hacer una máquina un poquito más grande que en lugar de dos extrusores traiga cuatro o un poquito más entonces soportaría todo ese peso podríamos hacer la prueba aquí tan sencillo como seleccionar la pieza y darle en editar aquí para qué para que toda la información de nuestra simulación se guarde dentro de la pieza vean cómo aunque yo esté editando mi pieza esté trabajando directamente en mi pieza todavía tengo la información de todos los componentes entonces si quiero agregar algún otro barreno si quiero agregar alguna otra parte lo voy a poder estar haciendo tomando en consideración los puntos claves de los demás componentes pero en este caso no sería entonces qué vamos a hacer cómo es una simulación en solidez solidez tiene la característica de siempre estarnos llevando de la mano siempre nos va a estar diciendo cómo estar trabajando cuáles son los siguientes pasos y hasta donde nosotros vamos a querer estar haciendo o si ya es suficiente entonces en este caso vamos a hacer un análisis estático para ver si esta pieza soporta el peso de la máquina aquí tan sencillo como darle un estudio nuevo qué tipo de estudio vamos a estar seleccionando vamos a tener esta guía que siempre nos va a estar guiando para ver qué es lo que vamos a hacer nos está diciendo aquí abajito que cuál va a ser la región si necesitamos este agregar más información siempre vamos a tener toda esta información en este caso vamos a añadir la fuerza que va a estar aquí vamos a ponerle aproximadamente vean cómo este volante de síncronos no solamente está ubicado para posicionar para editar sino que también nos ayuda a orientar las fuerzas y los componentes cómo es que nosotros vamos a poder estar dando esas características orientando fuerzas si hay alguna torsión si hay alguna otra cualidad o alguna otra si hay alguna otra condición de frontera que esté sometido a nuestro diseño sin problema lo vamos a poder estar haciendo aquí entonces ya damos aquí la fuerza vamos a dar las restricciones quiere decir que este va a estar fijo aquí que son las patitas que lo están sosteniendo ahí está y ya tenemos el material vean cómo aquí se nos está dando esta guía de qué es lo que falta vamos a mallar nosotros vamos a poder estar definiendo el tamaño de malla vamos a poder estar si hay algún refinamiento que necesitemos en ciertas áreas que a mí me interese algún área en específico lo podemos hacer podemos solo mallar o mallar y resolver qué quiere decir esto que el programa va a discretizar mi pieza y va a estar generando esta malla y haciendo el análisis de los resultados de cada uno de estos nodos entonces aquí nosotros ya estamos en dos minutos ya estamos teniendo un análisis de elemento finito de acuerdo a las condiciones reales de trabajo se van a poder estar analizando directamente aquí los resultados la barra de colores que nos está indicando que aquí está una concentración de esfuerzo que el límite elástico son 276 y ya estamos en 267 estamos muy cerca entonces necesitamos cambiarle algo a nuestro diseño ya sea incrementar el grosor de la pieza podemos hacer eso podemos estar este viendo cómo se deforma si lo que a nosotros nos interesa es el desplazamiento vamos a estar viendo que vamos a tener un desplazamiento de hasta de 4 milímetros y sobre todo que también vamos a poder estar viendo la parte de desplazamiento actual que quiere decir esto que este va a ser el movimiento real que va a tener nuestra pieza bajo esas condiciones de frontera y vean cómo es que aquí existe este gap entonces esto es inaceptable que vamos a hacer vamos a modificar nuestra nuestra geometría o un punto de soporte fácil y rápido vamos a anclar este que esta parte vaya este unida a todo nuestro demás ensamble vean cómo con un simple clic y le voy a dar resolver ¿por qué? porque va a tomar toda la información y la va a traer directamente aquí entonces con unos cuantos clic nosotros ya hicimos dos simulaciones estamos viendo de ahorita de 260 ahorita estamos bajando a 24 vean cómo se deformó lo voy a poner en la deformación actual incluso si le doy en el desplazamiento vean cómo no existe el desplazamiento máximo de .04 entonces vean cómo en un ratito ya hice una simulación ya estoy verificando que esta pieza si va a funcionar incluso si yo le aplico un poquito más de condiciones de trabajo entonces vean cómo siempre Solid Edge me lleva de la mano para poder estar creando este tipo de análisis y estar verificando toda esta información entonces ¿para qué me sirve esto? pues para verificar el funcionamiento y optimizar mi diseño ya que ahorita pues le agregué el soporte y ya me dieron unos resultados diferentes entonces por la parte de manufactura pues vamos a tener esta parte de CAMPRO que es la solución que tiene Solid Edge para CAMP que nos va a permitir a nosotros exportar todo nuestro ensamble por ejemplo aquí tenemos el ensamble de las sujeciones de la mesa de trabajo lo vamos a poder exportar a esta plataforma de CAMPRO y vamos a poder estar haciendo la selección la creación de las herramientas de las operaciones vamos a poder estar viendo qué es lo que necesitamos si necesitamos hacer alguna otra operación cambiar de herramienta porque el diámetro de la herramienta es muy grande para la ranura que queremos estar fabricando aquí ya vamos a estar viendo cómo nosotros en esta solución de CAMPRO tenemos operaciones definidas para hacer ciertos desbastes para hacer ciertos acabados entonces aquí las operaciones van a estar hasta tres ejes ustedes van a poder estar accediendo a ellas de esto hay información por ejemplo aquí nosotros vamos a poder estar visualizando la trayectoria de la herramienta si ustedes si es su empresa que quieren estar informando les interesa esta parte de manufactura que consiguieron una CNC y les interesa hacer esta parte esta es una muy buena herramienta para hacer esta simulación del proceso de fabricación a través de la manufactura sustrativa entonces qué es lo que van a poder hacer van a poder estar creando herramientas si tienen una herramienta personalizada porque hacen piezas muy específicas lo van a poder estar creando van a poder estar teniendo acceso a las librerías también que ya trae por default el programa esta es una herramienta que ya tiene años en el mercado que ya está avalada que es esta que está respaldado por Siemens entonces ya toda la información este va a estar directamente ahí entonces las tecnologías ya qué es lo que querramos estar haciendo pues ya va a depender obviamente de las necesidades de nuestro producto si va a hacer simplemente el spot drilling si va a hacer un taladrado profundo ya vamos a poder estar definiendo qué es lo que queremos hacer entonces aquí con esta solución hasta dónde podemos llegar nosotros vamos a poder llegar hasta la parte de que ya está creada todas nuestras operaciones ya vamos a poder estar este manufacturando ya vamos a poder estar este viendo cómo es el desbaste de todas estas características y por último vamos a poder estar haciendo la traducción de este lenguaje máquina a nuestro lenguaje de nuestra máquina este esta traducción entre uno y otro a través del posprocesador este ya cabe recalcar que este programa ya trae ciertos posprocesadores este un catálogo de posprocesadores los cuales pueden tener acceso directamente aquí entonces vean cómo la esta parte de CAMPRO nos va a permitir a nosotros si estamos buscando en emprender o si ya tenemos esta parte en nuestra empresa lo pueden acercarse y preguntar sobre esta solución que ya también viene incluida dentro del paquete de Startup de Siemens entonces después sigue Electrical Electrical es la parte que une la este es la parte que une el mundo 2D de los diagramas eléctricos con la parte 3D como es esto Solidez tiene esta parte de wiring and harness donde vamos a poder estar creando estos cableados y después vamos a estar teniendo este esta interacción entre los dos entornos donde la interacción va a ser directa es sencilla simplemente necesitamos un puerto y se hace la conexión en automático tenemos esta parte de selección cruzada donde si selecciono uno le va a aparecer al otro esto es muy útil porque hay veces en las que el ingeniero que está haciendo el ruteo eléctrico en el 3D en el ensamble no es el mismo que está diseñando el diagrama eléctrico entonces ahí pueden hacer cambios y pueden estar revisando qué es lo que está haciendo uno con otro esta comunicación se da a través de esta plataforma en la información se pasa de un canal a otro y viceversa qué quiere decir esto que si yo por ejemplo en el diagrama eléctrico le estoy dando pues no les estoy dando una dimensión en específico a los cables esa dimensión en específico me la va a dar el 3D entonces esa información la puedo tomar del 3D y la paso al parte de wiring entonces vean cómo todo esto información se va a estar cruzando entre un entorno y otro qué quiere decir esto que si ustedes están pensando ya tienen dentro de su producto una parte eléctrico ya van a poder estar haciendo esta parte de conexión ya no van a tener que estar imaginando cómo serían aquí ya está la colaboración entre estos dos entornos de eléctrica y solidez cada y también que es esta parte última o último módulo que trae esta solución de solidez startup esta es publicaciones técnicas que hace referencia como su nombre lo indica es la creación de manuales digitales ustedes imagínense que compran una una bicicleta y les entregan una caja y dicen ok y mi bicicleta y luego no nada más la tienen que armar ustedes y luego ok y ahí están leyendo el manual pero compraron una que es importada el manual está impreso en chino en francés y el español está traducido de manera deficiente no se entiende bien las letras los números la nomenclatura entonces para evitar todo eso pueden estar creando manuales digitales que clase de manuales de los piezas de los componentes de lo que ustedes necesitan es como si estuvieran configurando o haciendo una presentación es como powerpoint pero ya enfocado en crear estas vistas y con funciones con botones funcionales que tan fácil es es muy sencillo ustedes añaden información la información ya la trae por ejemplo el listado de componentes ya lo trae desde el ensamble no es de que yo esté antes creando la tabla de componentes de uno por uno no eso ya lo está generando de manera automática el programa entonces es una forma que nosotros vamos a tener de compartir nuestra información ya sea lo podemos exportar todo esto a un archivo html o estarlo compartiendo de alguna forma entonces vean como todas las herramientas se enfocan varias áreas de la industria no simplemente es diseño 3D ensamble y diseño y ya no enfoca tiene muchísimos módulos muchísimas soluciones muchísimas aplicaciones que ustedes pueden estar aplicando si están interesados en este módulo qué pasa qué pasa si ustedes ya son aquí nos va a platicar Manuel un poquito más acerca de esta parte de cuáles son los requisitos y cómo es que vayamos a estar trabajando muy bien muchísimas gracias Ileana y como pudimos ver pues realmente la plataforma de Solid Edge desarrollada por Siemens pues nos facilita lo que es convertir las ideas en realidad siendo este programa una herramienta que facilita no solamente la parte de diseño de productos sino también para todas aquellas que desarrollan servicios de ingeniería nuevamente los requisitos pues son empresas que estén abiertas para lo que es el desarrollo de diseño y fabricación de producto empresas que tengan ya tres años de creación como mínimo lo que es los temas de facturación y lo que son créditos ¿qué es lo que incluye este programa? tenemos pues aquí un año de software de Solid Edge que actualmente pues ahorita Ileana nos mostró el asociamiento de las soluciones tecnológicas y cursos soporte en cuestión de necesidades técnicas de Solid Edge por parte de Goldtech el acceso a los recursos como la formación o entrenamientos de Solid Edge orientación con comunidades de expertos en productos y recursos para mejores prácticas aquí pues estamos nosotros atentos al seguimiento de estos programas de con un socio fuerte y confiable como es Siemens mi compañera Katia Arias en la parte de comunicación con el cliente y también mi compañera Iliana Baca como ingeniera de aplicaciones para poder atender estos requerimientos tanto startups vencidos es decir que empresas de reciente creación que ya hayan utilizado la plataforma de Solid Edge y validar de qué forma podemos seguir ayudándoles y las nuevas empresas que estén interesadas en estos proyectos inclusive las incubadoras que estén interesadas en promover este tipo de programas dentro de sus socios o afiliados de que las lo que les 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 les